cinco trucos fáciles que tienes que aprender si estás iniciando en el estudio entonces muy atento al vídeo que te lo voy a enseñar y muchachos vamos a iniciar con el primer truco es bailarina pero primero vamos a hacer el sillín ya ustedes deben saber hacer willy entonces consiste en dar vueltas y con el pie golpear el piso y así que la cicla gire sin dejarla caer así listo uno truco que es sorfear como si queramos una patineta pero en la cicla vamos a poner pie acá y está aquí como si hubiera una patineta y nos paramos estamos con el tercer truco que es levantarla desde acá atrás desde los desde los tacos así es muy fácil solamente tienen que hacer así y para el equilibrio solamente se tiene que echar para adelante y para atrás el siguiente truco vamos a tener que hacer el sillín un poco y vamos a tener que tener un taco acá adelante vamos a ir este de equilibrio mucho equilibrio si ponemos la cicla así y nos vamos tan pues suavecito así listo países lo aprendiendo van haciendo así así o lo pueden hacer arrastrando el pie hasta que puedan llevársela sin tener que apoyar tiene suelo ya que es fácil y con el último truco muchachos se llama gangurito que es saltar así en los pecs para el truco hay que mantener el freno presionado y vamos a saltar hacia arriba no se hace atrás ni hacia arriba y tenemos que mantener la cicla en un punto pues sí como yo salto no pueden saltar el freno porque si lo sueltan se va se va para atrás tiene que mantenerlo presionado todo el tiempo si quieren con un dedo con dos dedos y ya se suben y saltan hacia arriba y la mantienen es bueno muchachos ya saben si quieren más vídeos como éste comenten y atienden la campanita para que les llegue todo lo que estamos subiendo y si quieren otros trucos yo se los enseño todito eso se mueve ya te yo